buenas amigos que tal pues si vamos a vamos a vamos a darle un poquito más a assassin quid china vamos a ver si puede ser que lo terminemos ya antes de que acabe el fin de semana para empezar con otras cositas como de bill weeding los de lefes así que ok les go destruir la torre vale la he liado la he liado no pasa nada que nos maten vale he ido de listos y eso es así vale pues no venga pues nada en fin no entiendo no entiendo no entiendo lo que no entiendo por qué motivo por qué motivo no puedo en fin se pone la cosa fea o complicada o como lo queramos llamar vale En fin, no entiendo, tío No entiendo, no entiendo Que alguien me explique Si estoy escondido, ¿por qué coño? En fin No entiendo Vale, parece que ahora le hemos cogido ya un poco más El truco, por decirlo de alguna manera Vale, no hay nada Pues nos vamos entonces Vale, perfecto Tenemos ya casi rellenada Got it No entiendo, no entiendo En fin I don't understand No entiendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! ¡Cóces! La barra está muy arrecada. Si, pudiera causar una gran distracción alguna vez. Estas explosiones deberían hacer el trío. Necesito ser rápida para evitar la explosión. Eso lo vamos a dejar ahí, quien quiera cogerlo que lo intente coger, ya os diré si da tiempo o no. ¿Vale? Efectivamente, puede dar tiempo, ¿vale? Puede dar tiempo, no, 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 por aquí hemos entrado, así que para arriba. ¿Vale? ¿En dónde? ¿Vale? ¿En dónde? vale cuando se pase la delta podemos hacerlo si nos dejan vamos me vuelve a dar la perla vamos a matarnos vale porque no es normal que nos salte esa perla y no podamos igual que aquí no nos deja abrir en fin pues eso no entiendo no entiendo por qué motivo no me deja abrir eso así que nada para adelante y vamos a ver si que la haya abierto vamos a ver ¡Gracias! Vale, intuyo yo que antes... Intuyo que antes al darle una bala a la palanca y me reconociera el individuo, supuestamente quedó inhabilitado, o más bien quedó activada ya la palanca. Vale. Es que son movimientos que a la mínima que falles algo, a la mínima que falles algo, al garete. Vale. Vamos, estoy seguro de que no voy a poder llegar al otro lado, ¿verdad? Efectivamente. Vale, 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 vale. Bueno, pues ya veis un poco más y mejor la dinámica. Vale. 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 ahora no habrá que subir no hay problema bueno esta misión parece que está costando un poco vale estoy lleno por eso no he podido coger lo de arriba tan sencillo como bueno que me maten de nuevo y ahora si amigos vamos a hacerlo super ultra mega hiper lento vale este si se mata si se mata pero se mata bien vale venga joder tío de verdad venga mátame anda vale queda claro que vamos a tener que hacer la final de manera sigilosa 165 y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues lo he dicho, amigos, de forma sigilosa porque cuanto más corramos, peor. ¡Gracias! 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 ¡Mierda, hombre! ¡Gracias! 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 Ahí me ha sobrado un salto, como habéis visto en el último. Hay que medir todo con mucho cuidado. Vale, ahora. Vale, matamos. Y... Y... Vale, ahora. Sin prisa. Ahora sí. Ahí. Perfecto. Vale. 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 Ahora sí. Ya sabéis, aquí tenemos un Animus. Bueno amigos, si lo hacéis sin prisa no habrá problema, el problema viene cuando nos damos demasiada prisa o queremos hacerlo corriendo, entonces la liamos. Bueno, tengo tu preciosa caja, matála. No, no, no. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay que matar a los 7, con paciencia y saliva, reventó el elefantaron a mí, así que sin prisas y sin problemas ahí se puede hacer. Es más, creo que nos obliga a hacerlo. Me da a mí que sí. Vale, perfecto. Bueno, medianamente bien. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, otra vez hemos quedado un poquito por encima de la media, no mucho, hay que hacerlo un poquito mejor, más lento, más bien. Simplemente más lento, no estamos haciendo mal, pero más lento, cogiendo las dos cositas que quedan pendiente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno amigos, perfecto, pues nada. Ya sabéis, espero que os esté sirviendo y que lo hagáis lento, un poquito más lento que yo, ya que yo lo hago para conocer el mapa. Una vez que lo haya conocido, luego lo hago una segunda pasada. Pero, bueno, sabéis los caminos que tenéis que elegir y por dónde coger, dar vueltas y demás. Así que nada, manita arriba, suscribiros y a ver si terminamos este para subir el siguiente que va a ser Evil Within, los DLCs, ya que el otro me lo he pasado. Nos vemos amigos.